Amor de amantes que prejuzgan por prohibido Aquel que late de un instante, que vive de un suspiro Amor que desafía a la vida por no tener su destino Amor que en el silencio te extraña al no tenerte al lado mío Amor que fluye en la sangre, que vibra con solo verte Sabe que tus ojos no me engañan, son tus labios los que mienten Amor que dilata al presente y consume el futuro inerte Solo vive porque te ama y muere porque te siente Si la vida me regala solo segundos de tus besos, solo un corto tiempo del destino Vas a dar a una mirada cómplice del alma para unir nuestros cuerpos en este huracán prohibido Cuerpos que sin culpa se sienten libres, sin culpa te siento mío Sentimiento que nace cuando estás a mi lado, que vive al fundirte conmigo Perdóname por hoy, mi dulce amante Debo vagar en este mundo a mar abierto, lejos de tu vida, lejos de tus besos Solo por amarte y no morir en el deseo Prométeme, mi fiel amante, que me llevarás en secreto Me sentirás en tu piel, en tu sangre, me mantendrás viva en tu cuerpo Solo en la distancia intentaré olvidarte Por no tenerte por completo Por no aceptar compartirte Por desearte a cada momento Pero no creas esta mentira Que solo finge un simple y corto tiempo Porque tú sabes que te llevo en corazón y alma Sellado a mi vida Fundido a mi cuerpo Fundido a mi cuerpo A memoria Muchas gracias Gracias por ver el video